Con respecto a la suplente o al suplente de la senadora Mónica Arreola, que desafortunadamente ya no está con nosotros, no es un tema de género, es un tema de legalidad. Y déjenme explicar por qué es un tema de legalidad. El Instituto Nacional Electoral comunicó formalmente al Senado de la República la integración de las listas de los senadores de representación proporcional. El INE es el órgano que está facultado para hacer esta comunicación. Al inicio de la legislatura anterior, el INE le dijo al Senado, los senadores electos por partido son fulanito, fulanita, perenganito, y sus suplentes son A, B y C. En el acto formal de comunicación que recibió el Senado de la República, se indica que el suplente de la senadora Mónica Arreola es el senador suplente Manuel Cárdenas Fonseca. En la resolución del Instituto Nacional Electoral, que por cierto no fue impugnada, en uno de sus considerandos se hace referencia a la resolución del Tribunal Electoral que establece las fórmulas del mismo género. Nada más que si uno lee con cuidado la resolución, dice que los partidos políticos tienen la obligación de al menos el 40% de sus fórmulas que sean del mismo género. No dice que todas, dice que al menos el 40%. Con base en esa resolución, el INE le comunicó al Senado que el suplente es el señor Manuel Cárdenas Fonseca. El Senado no puede escoger ni decidir quién suple una vacancia. Las vacancias están resueltas por la Constitución. Cuando falta el propietario, sube el suplente. Si no hay propietario y no hay suplente y es de representación proporcional, se corre la lista. Si no hay propietario y no hay suplente y es de mayoría relativa, se convoca a elecciones. Son los tres supuestos constitucionales. El presidente del Senado, la mesa directiva, el Pleno, no puede decir yo no le doy posesión al suplente y veo a quién le asigno la vacancia. Nosotros tenemos que actuar sobre la base de la aplicación estricta de la ley. Y la ley me dice a mí que el suplente de la senadora Mónica Arreola es el senador Manuel Cárdenas Fonseca. Es cierto que la persona que está en tercer lugar de la lista de representación proporcional del Partido Nueva Alianza ha impugnado. Y entonces se me ha pedido que no le dé posesión al suplente hasta el tanto el Tribunal Electoral resuelva. Dos problemas jurídicos. Uno. En materia electoral no hay suspensión de actos. Es decir, cuando se impugna un acto o una resolución ante el Tribunal Electoral no se paralizan sus efectos. La interposición del recurso por parte de la impugnadora no suspende los actos, en este caso parlamentario. La sola interposición no me produce ningún efecto suspensivo de actos. El segundo problema es que el reglamento del Senado le da al presidente de la mesa directiva un plazo específico para llamarlo. son diez días. Es un plazo específico para llamarlo. El reglamento me dice a mí, presidente, cuando haya una vacante de un senador propietario, tienes diez días para mandarlo a llamar. Yo, en aplicación del reglamento, mandé a llamar al suplente que tengo registrado en los archivos del Senado porque estoy obligado a mandarlo a llamar. Esa es la razón de la queja que ha interpuesto el senador, con licencia de senador suplente, Manuel Cárdenas Fonseca. Y ese es el documento que ustedes han conocido ya. El día de ayer tuvimos una discusión en la mesa directiva, la discusión jurídica sobre este caso. Creo que hay convencimiento en mis compañeros de la mesa directiva que es el criterio jurídico correcto. Los grupos parlamentarios, por una discusión interna, pidieron que no se sometiera a el Pleno la toma de posesión. Lo hicimos como cortesía parlamentaria porque estamos dentro del plazo de los diez días. Pero va a llegar un punto, vencido el plazo de los diez días, donde el presidente del Senado no puede pasarse por alto lo que establece expresamente el reglamento. ¿Por qué? Se dio, creo que vencí, ¿cuándo se dio la muerte? El 14 de marzo. El 14 de marzo más diez días, bueno, se entienden, días hábiles. Son días hábiles. Estamos ya en el límite. ¿Qué pasa si yo no le doy la toma de posesión al senador suplente Cárdenas Fonseca? Puede ir al tribunal y el tribunal me puede ordenar que yo le dé la posesión. O incluso, como ya ha sucedido en otros casos, el tribunal puede relevar la exigencia de que se tome posesión. Simplemente dice, ya no tienes por qué agotar ese acto a ejercer tus funciones. Yo entiendo la argumentación de los colectivos que apoyan la igualdad de acceso de género, pero en este caso no es un tema de género, es un tema de legalidad. No hay misoginia detrás de la posición estrictamente normativa. Yo tengo un documento que hace referencia a esa sentencia donde se me dice que se validó por parte del INE la integración de las listas y que se validó que esa fórmula fuese integrada de manera mixta. Mujer, hombre. Porque Nueva Alianza integró el resto de sus fórmulas cumpliendo el criterio del 40-60. Por cierto, les doy un dato adicional. El partido Nueva Alianza modificó en dos ocasiones la suplencia de la senadora Mónica Riola. Durante el proceso electoral hizo dos sustituciones. Las dos sustituciones se aprobaron por el pleno del Consejo General del INE. En ese caso era IFE. Dos hombres. En dos momentos se cambió el suplente. Hombre por hombre. Y no se impugnó en las dos ocasiones. No se impugnó la primera modificación, no se impugnó en la segunda modificación, no se impugnó cuando la senadora Mónica Riola tomó protesta. Se impugna ahora. El tribunal electoral tomará la determinación que corresponda. Si el tribunal me dice la impugnante tiene razón, ahora sí que como en el fútbol, sale con el número tres, Manuel Cárdenas Fonseca, y entra con el número cuatro, la impugnante. Pero si no concede la razón, entonces se queda con el número tres, el señor Manuel Cárdenas Fonseca en el Senado. No hay, no se genera, el hecho de tomarle la posesión no afecta en lo absoluto el juicio que ha planteado el impugnante. No tiene ninguna alteración en términos jurídicos. Lo resolverá el tribunal. Pero lo que me están pidiendo a mí que no le dé acceso al cargo es rotunda, franca y absolutamente inconstitucional. Voy a intentar persuadir a mis compañeros de la mesa directiva de que ese es el criterio que tenemos que seguir. De lo contrario, plantearemos al Pleno la interpretación de la norma. De tal suerte que estén en ejercicio, quienes estén en ejercicio de sus derechos, si en este caso el senador suplente Cárdenas Fonseca ejerza sus derechos ante el Tribunal Electoral. Esa es la reconstrucción del caso y su rayo. No es un tema de paridad o de igualdad entre géneros. Es un tema de estricta constitucionalidad y de la obligación que tiene el Presidente del Senado de aplicar en sus términos la Constitución. ¿Por qué se va a dar de esa campaña también? Si el Tribunal Electoral le da la razón al senador con licencia, al senador suplente Cárdenas Fonseca y yo no le doy la toma de posesión, es de sacar tu mandamiento judicial. Cosa que no va a pasar porque todavía no incursiono en la violación a la ley. Espero. Solo eso me falta. ¿Mande? Voy a intentar cumplir la ley el martes. Y yo pido la comprensión a mis compañeras senadoras de que tenemos que aplicar la ley. Lo que me están pidiendo es ilegal. ¿Por qué está en falta el senador? Voy a intentar convencerlas. ¿De que no te han planteado la ley? Voy a intentar persuadirlas. Y el argumento que me han planteado es no le des la toma de posesión, esperamos a que el Tribunal resuelva. ¿Se puede tardar seis meses el Tribunal resolver? Aparentemente son dichos porque el Tribunal tiene plazo abierto en este caso. Plazo abierto en este caso. Es un caso relevante, muy importante y tal. Pero lo que yo no puedo hacer es por, perdóname la expresión, por mis pistolas, decir, no le doy posesión mientras el Tribunal averigua. Oiga, dice diez días el plazo del reglamento. No importa. No. Yo no puedo hacer. Todavía tengo un poquitito de coro jurídico. Gracias.